Bueno para aquellos que necesiten hacer una captura de pantalla larga, por ejemplo aquí hay un documento larguísimo que nosotros quisiéramos copiar todo ese documento, se hace la siguiente forma, una pues simplemente activamos lo que es captura de pantalla, listo, ingresamos aquí y luego en la parte de arriba donde dice pantalla completa, aquí pueden ver página completa, básicamente página completa se refiere a la captura larga. Ingresamos por aquí y comenzamos a bajar, bajamos, bajamos hasta el final, bajamos hasta el final y simplemente le damos listo y así dándole guardar pdf en archivos, guardar en iphone, guardar, hemos guardado esa mega captura de pantalla larga, así que si les gustó el tip ten el manito arriba, suscríbanse si no sabían y comentenlo y compartanlo en sus redes sociales.